En este video, voy a estar mostrando exactamente cómo se puede archivar un real en Instagram. Ahora, quieres hacer clic donde puedes ver todos tus reales aquí. Este video, puedo hacer clic en él. Ahora, quieres seleccionar el real que quieres archivar. Digamos que quiero archivar este real. Probablemente, de acuerdo. Ahora, todo lo que tienen que hacer, chicos, es hacer clic en estos tres pequeños puntos en la parte inferior, de acuerdo. Y luego quieren hacer clic en Administrar. A continuación, haga clic en Archivar. Y luego quieres hacer clic en Archivo de nuevo. Y si notas que el real ha desaparecido, incluso de la rejilla de tu perfil, y en donde puedes ver todos tus reales, desaparecerá. No volverá a aparecer. Ahora, digamos que usted quiere recuperarlo. Antes de que te muestro exactamente cómo usted puede hacer eso, por favor deje un like y ver el video en la pantalla para aprender exactamente cómo usted puede conseguir detrás o cómo usted puede un archive en Instagram Reels fácilmente. Por lo tanto, dejar un like en este video y déjame saber en los comentarios si este video te ayudó. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!